Oración de la mañana de hoy lunes 6 de mayo del año 2024 Buenos días mi querido hermano y hermana en Cristo, me gustaría pedirte a ti que me escuches en ti todo, a que te suscribas a mi canal oficial en Youtube, ya que a través de este canal podemos llevarte la oración del día y de la noche diariamente, comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este nuevo día de gracia y bendición, en el sagrado nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo, elevo mi voz y mi acción de gracias y alabanza ante tu divina presencia. Padre celestial, gracias por el don incomparable de la vida que me otorgas una vez más. Cada alba es un testimonio de tu amor inquebrantable, de tu fidelidad que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Gracias Señor, por cada instante de esta existencia, marcada por las luchas y los esfuerzos, pero también por las alegrías y los desafíos que me llevan a confiar en tu providencia divina. En cada experiencia, en cada paso, tú me guías con tu mano amorosa, enseñándome a vivir bajo el resplandor de tu protección divina. Con humildad te ruego que ilumines mi mente con claridad para discernir tus designios y comprender mi propósito en este mundo. Que el temor no encuentre cabida en mi corazón, sino que en cada desafío encuentre la fuerza y la valentía para superarlo con tu nombre en mis labios y tu amor en mi ser. Lléname Señor con tu amor inagotable para que pueda acoger a cada ser que se cruce en mi camino en este día. Concédele a mi espíritu la constancia y la fortaleza necesaria para no sucumbir ante las tentaciones del mal, manteniéndome siempre firme en mi fe en ti, mi refugio y mi fortaleza. Te pido Dios amado, por la protección y la salvación de mi familia. Que tu manto protector nos cobije y nos libre de todo mal. Confiando en tu providencia, te entrego cada preocupación, cada carga que pesa en mi corazón, sabiendo que en ti encuentro consuelo y paz. Que la certeza de tu amor y tu presencia constante disipe toda incertidumbre en mi vida, conduciéndome por sendas de rectitud y santidad. Te entrego mi corazón en esta mañana, para que sea moldeado por tu santa voluntad y se convierta en un reflejo vivo del amor y la compasión de Jesucristo. Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas, por nunca abandonarme y por infundir en mí razones para vivir con alegría y esperanza. Confío en tu poder divino, en tu amor eterno y en tu gracia que todo lo cubre. Bendice mi Dios, cada proyecto, cada aspiración que alberga en mi corazón y cúbrelos con tu manto sagrado, para que tu Espíritu Santo me guíe y fortalezca en este nuevo día que comienza. Amén. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, versículo 7. Hoy, tu propósito es recordar que cada día es una oportunidad para crecer, aprender y amar más plenamente. Gracias, amado y bendito Padre, por habernos dado una oportunidad más de vida, porque aquí estamos una vez más, Señor, unidos en oración, postrados humildemente ante ti, agradeciéndote y humillándonos por tantas cosas que nos das en la vida, por tu magnificencia, por tu bondad, porque tú, Padre bendito, nos das oportunidades, una y otra vez más, te seguimos implorando que en este día, Señor, aligeres nuestras cargas, escuchas la oración y la petición del hermano o de la hermana, que con llanto y lágrimas en sus ojos, te piden por un milagro, te piden que aligeres la carga en sus vidas, por nosotros que realizamos esta oración, para que escuche, Señor, nuestro clamor, nuestra oración, que te entregamos con humildad y amor, te pedimos que en esta mañana, protejas y guíes a nuestra familia, a nuestros hijos, nietos, ancianos, familiares, aquellos que no están con nosotros, aquellos que nos necesitan y que te necesitan a ti, Señor, te pedimos por el diabético, por el hipertenso, por la mano y la mana que tienen cáncer, te pedimos por el necesitado, aquel que no tiene empleo, que no tiene, Señor, la manera de llevar a su mesa un alimento dignamente, por todos ellos, Señor, para que les acerques a manos amigas, a personas que los protegen y los guíen en sus vidas, todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo, amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración, mi nombre es Antonio, y esto es oración para Dios, hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, gracias.